Juan D'Artés rompió el silencio y habló de la acusación de Telma Fardín, es una locura, nunca sucedió eso tras el impacto que tuvo el crudo testimonio de Telma Fardín, 26, al denunciar violación y abuso sexual de Juan D'Artés, 54, cuando ella tenía 16 años, el actor rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter, y negó todo, no es verdad lo que se dijo, por Dios, es una locura, nunca sucedió eso, por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias a Roba Fernand Burlando por escucharme, tuiteó el actor desde la red social, rompiendo el silencio tras hacerse pública la denuncia y marcando la estrategia legal que planea, junto a su abogado, tras la denuncia de Ana Roselfeld, su anterior defensora. La palabra de Juan D'Artés tras la denuncia de Telma Fardín de violación y abuso sexual. Foto, Twitter.